Hernán Cristante decidió no aceptar preguntas en la conferencia de prensa y en cambio dio un mensaje para hablar de la eliminación de Toluca en el repechaje a manos de Pumas y del futuro del equipo. Aunque no dejó claro si buscará seguir en el equipo escarlata, el entrenador presentará un informe del equipo en especie de cada uno de los jugadores para que la directiva tome decisiones rumbo a la clausura 2022. Jugamos muy mal, nos fue demasiado bien en el resultado, nos pudieron haber hecho 4 goles, al grupo le sobra voluntad, en ningún momento tuvo la tranquilidad para jugar, las otras veces demostró fútbol pero ha habido desobediencia táctica, se falló dentro del campo por la ansiedad y lo vengo diciendo, el equipo llegó a un punto medio bajo en el último mes y medio y no hemos podido trabajar bien, tampoco es excusa, expresó. Hernán Cristante acudirá este lunes a las instalaciones de los Diablos Rojos para platicar con el grupo antes de salir de vacaciones, se acaba para nosotros este torneo, muy regular en esta parte, muy bueno en la primera parte, me reuniré con Francisco y con Antonio para ver la situación, yo mañana tengo una reunión con el plantel, voy a dejar todo el análisis que tengo que entregar del plantel a nivel grupal e individual, se verá la decisión que se tome por parte de Francisco y Sina, y de nosotros también, porque sabemos que a veces se puede estirar hasta cierto punto el plantel y lo que viene por calendario se ve un poco mejor, apuntó. Estas fueron las palabras de Hernán Cristante y a ti te gustaría que saliera de Toluca, déjame en los comentarios lo que piensas, hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like.